y estoy acá en Facebook y es crea nuevos hábitos que sean heredables en el corazón y que nosotros realmente podamos dejar una huella que nosotros hicimos algo en esta tierra. Esos hábitos, hoy es el día número 34, estamos hablando en la semana número 5 donde estamos precisamente toda esta semana, estamos hablando de la importancia que tienen los hábitos. Es más importante el hábito que la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación se acaba, la motivación se pierde. En la motivación, cuando menos piensas, se perdió la motivación y entonces ya no haces lo que querías y pensabas hacer. Hola, por aquí estamos en vivo. Entonces, hoy vamos a hablar de crear esos nuevos hábitos y sobre todo, mujer, tú tienes una responsabilidad y es muy importante que nosotros realmente veamos la responsabilidad que tenemos como una nueva generación. Yo soy una nueva generación, tú mujer que estás acá, eres una nueva generación. Entonces, como nueva generación, yo tengo una responsabilidad. Ya lo viejo pasó, ya lo que pasó, pasó, pero yo soy nueva, tengo un nuevo ropaje, yo volví a nacer y en el volver a nacer, en el ser una nueva generación. Entonces, nos vamos dando cuenta de que el hábito es el que realmente, hay una frase que me gusta mucho y que algún día escuché, el hábito hace al maestro. Tú no eres lo que dices, tú eres mujer lo que tú haces. Dime qué haces y te diré quién eres, dime qué haces y te diré cuál es tu futuro. Dime qué haces en acciones concretas, con determinación. Tú puedes decir hasta misa, pero las acciones son las que son heredables a nuestros hijos. Y me vas a preguntar, bueno Maribelta, ¿y por qué las acciones son heredables a los hijos? Es que mi hijo no quería hacer esto, esto, esto. ¿Saben por qué? Porque los, la mente, el cerebro aprende por observación. Está comprobado científicamente que nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo y que por esas neuronas espejo nosotros podemos modelar, copiar. Entonces, nosotros cómo aprendemos, cómo aprendemos, aprendemos primero observando el modelo que tiene el otro y nosotros repetimos el modelo de las acciones. Entonces, al nosotros querer heredar a nuestros hijos, nosotros le vamos a heredar lo que nosotros realmente hicimos en acciones. Así que, mujer, hoy quiero darte cinco pasos o cinco puntos que debes de tener en cuenta para que al momento de crear nuevos hábitos, lo viejo no me sirve, lo viejo está obsoleto. Tengo que quitarme el ropaje viejo y ponerme uno nuevo. Un nuevo hábito, ¿para qué? Para que yo lo pueda heredar en el corazón de mis hijos, para que yo lo pueda heredar en el corazón de mi familia, para que yo lo pueda heredar en el ADN de mi clan. Acuérdese que nosotros impactamos un clan. Nosotros impactamos. Mujeres que son disciplinadas, que tienen un dominio propio, impactan en la vida de otras mujeres y nos vamos convirtiendo en una masa crítica, nos vamos convirtiendo en mujeres empoderadas y que vamos a trabajar desde el amor, porque es con el amor que nosotros vamos a trabajar. Aquí no vamos a trabajar, sino con una moneda que se llama el amor. Así que usted me paga a mí con amor. Y no hay nada mejor pago que el amor. Y todo lo que yo doy, lo doy con amor. ¿Sí o no? Mujeres hermosas. Bueno, entonces vamos a empezar. Primer paso. Tú tienes que enseñarle a tus hijos, a tus herederos, a tu clan. No importa que no tengas hijos. Es que a veces nos confundimos y creemos que sí, que si no tenemos hijos del vientre engendrados, que nosotros no tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y resulta que esto es más profundo de lo que creemos. Tú heredas a tu clan. Como mujer, ¿qué eres? Como mujer disciplinada. Y tú puedes ser la guía de una sobrina. Tú puedes ser la guía, la guía para un primo. Tú puedes ser la guía, la guía, el líder para alguien. Y tú puedes servir de ejemplo y decir, mire, es que la María Inmérita Cardona López salió de un pueblo guerrillero, peligroso, que tiraban, que quemaban, recuerdo, en mi niñez, quemaban la comisaría que había al frente de mi casa y nosotros salimos huyendo de un pueblo que se llama Ituango. Ay, yo soy de Ituango. Ve, se me había olvidado que yo era de Ituango, Antioquia. Ituango, Antioquia. ¡Qué maravilla! María Inmérita, ¿qué tiene que ver eso con lo que estaba hablando? Ay, esperí, verá. ¿Usted quiere que le cuente o no? A ver, que es que es muy rico cuando a nosotros nos preguntan y, bueno, contame la historia. Entonces, primer paso que vamos a trabajar es tener una elección. Tú, mujer, estás dotada de algo y es un privilegio que nosotros los seres humanos tenemos y es la elección. Yo puedo elegir. Pero quiero que cuando tengas esa elección, elijas con esperanza de un futuro mejor. ¿Ok? María Inmérita, hable más despacio, que es que estoy escribiendo. Acuérdese que tenemos que tener nuestro cuaderno. Estamos en la escuela cuántica mía y suya. Porque si usted dice escuela cuántica mía, eso es suyo, mi amor. ¡Listo! Es muy importante que tengamos ese sentido de pertenencia, ese sentido de esto es mío y lo voy a heredar porque lo estoy dando con el corazón y para el corazón de las personas. Entonces, primer punto. Si puedes hacer, bueno, yo hice algo así, uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos vamos a ver hoy y vamos a trabajar entonces estos cinco puntos. Entonces, voy a, el primer punto es que tú tienes una elección debe de venir con esperanza de un mejor futuro. Ok. Entonces, este es el primer, el primer punto. Esperanza con un mejor futuro. Les voy a dar los, los puntos de una vez para que todo lo que hagas segundo punto amor todo lo que realices todo lo todo todo lo que realices hazlo con amor por favor esto, esto ustedes si supieran el poder que tiene todo cualquier cosa lo peor que ustedes estén haciendo la peor tarea que ustedes piensen que que están haciendo algo que ustedes digan oh my god hágalo con amor póngale amor a lo que usted hace no hay nada más horrible que hacer las cosas sin amor el tercer paso es enseñar mujer usted tiene una misión y es la de enseñar enseñar a tus hijos o clan mejor pongámosle a tu clan a tu clan porque cuando no tienes hijos entonces me dices María Imelda me excluyó yo a quien le enseño no tengo hijos entonces como no tiene hijos a quien le enseña entonces te deprime el sentir que no tienes herederos pero la buena noticia es que tú si tienes herederos y todos los herederos son el clan al que perteneces entonces enseña a tu clan es más voy a poner acá a tu clan es que no tengo hijos si mi amor pero usted es mexicana es que no tengo hijos si pero usted es prima usted es sobrina y nosotros podemos enseñar desde otro rol que no sea el de mamá usted es amiga usted es mujer que vive en un área específica entonces desde ahí usted puede enseñar entonces enseñar a tus hijos a tu clan que la disciplina es esencial usted tiene que enseñarle a sus hijos que la disciplina es esencial pero así como como que sin disciplina usted puede querer mucho usted puede tener mucho talento usted puede ser la más inteligente imagínese que la disciplina vence la inteligencia la disciplina hace lo que la inteligencia no hace porque una persona inteligente que no es disciplinada no tiene logros entonces enseñar a tu clan que la disciplina es esencial cuarto este a muchos no les gusta pero yo lo tengo que decir responder al llamado de Dios como así que a muchos no les gusta así porque cuando uno le habla a las personas cuando están muy jóvenes dicen ay va a empezar y resulta que cada uno de nosotros tiene un llamado y cuando uno entiende que tiene un llamado que tiene un don que tiene un talento que ni siquiera necesitó educación sino que brota de su de su de su piel que simplemente ni siquiera tuvo que ir a estudiar a la universidad ni siquiera tuvo que ir a tomar clases es que tiene ese talento y como usted tiene ese talento ese talento es un llamado de Dios y usted lo tiene que poner al servicio de la humanidad ayer yo le preguntaba a mi hijo amor dame tres cualidades que pondrías en mi tumba pregúntele a su a su clan yo le pregunto a mi hijo porque es la persona más cercana que tengo pregúntele a su clan mira que tengo una de mi clan a el si Gutiérrez es una de mi clan es una prima hermana llegó Viviana la alegría de la casa eso a Viviana que emoción ya van llegando ya van llegando Marimelda no se me pierda cuarto responder al llamado de Dios pilas pues Marimelda es que yo no sé cuál es el llamado de Dios es que ayer le dije que le di una técnica y va a decirle Dios te permito que me muestres el camino si usted en su mente ya me está diciendo Marimelda es que yo no sé cuál es el llamado de Dios permítele a Dios que te muestre el camino porque tú ya vienes dotada con todo en el ADN tú tienes en el ADN unos códigos mujeres que si ustedes supieran siga hablando Marimelda y escriba la número cinco cinco ¿cuál es el cinco? no lo ha dicho ah perdón lo voy a decir hacerse un nuevo propósito hacerse un nuevo pro po si y ¿cómo me hago un nuevo propósito? con la técnica CAO oígala pues ya de dónde saco saco otra técnica con la técnica con la técnica C A O Marimelda y sus técnicas ah pero es que a mí sí me funcionan mucho las técnicas si ustedes supieran cómo me funcionan las técnicas porque el cerebro memoriza y graba códigos son códigos entonces la técnica CAO técnica CAO y eso en qué consiste en que usted tiene que confiar si usted no confía 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 en tus habilidades confía en tus dones tú traes unos dones Viviana que ni siquiera tienes que ir a estudiar si también me funcionan las técnicas es que son son técnicas Viviana que nosotras aprendemos y que yo se las enseño a él sí y él sí las memoriza se las graba y la técnica es confía 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 en tus habilidades en tus dones en tus capacidades Dios ya te las dio en el ADN simplemente los tienes que activar nosotras ya venimos listas arregladas organizadas pero los tenemos que como se dice abrir dejar que salgan permitir que fluyan entonces confía ama a Dios mío ama ama ponle amor a todo lo que hagas vuelve y se repita todo lo realizas con amor si yo voy a hacer el almuerzo que a mí no me gusta cocinar que conste el hecho de que a usted le guste no quiere decir que no lo ame y marina de eso como funciona pero ahora yo le explico vamos a ir explicando cada cada punto pero quiero como que tengas un orden en tus en tus notas si yo estoy haciendo este este taller y te voy a dar un orden y luego entonces ya este te explico con un ejemplo como yo lo hago pero lo importante es que tengas el orden entonces la técnica amar la técnica como se llama KO entonces la primera es confiar amar y la tercera es obedecer obedecer porque si usted no obedece si yo le digo que aplique la técnica KO y no la aplica da lo mismo si yo le digo que se levante todos los días a las 5 de la mañana esté contento no esté contento porque en el reino de los cielos no hay emociones en el reino de los cielos hay determinaciones con acciones es que usted no va a ir al gimnasio cuando usted quiera usted va a ir todos los días a las 10 de la mañana punto ay es que estoy cansada no allá no hay emociones usted va es que no sé qué hacer no es que usted tiene que hacerlo o sea ay es que mi esposo me miró y como anoche no me miró me levanté triste es que como mi esposo me gritó yo no me quise levantar ni podía hacer el reto ¿qué le pasa? ¿qué es eso? ay es que como me echaron del trabajo pues yo estoy tan desanimada y ponen cara de 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 todo y y los hombros miren los bajan y qué pereza no y es que como a mí ni siquiera me llamaron para el trabajo yo no fui y pues ¿qué voy a hacer? si usted se me está diciendo eso venga entre la escuela cuántica mía venga pues yo la enseño a tener una vida disciplinada porque Dios disciplina a sus hijos uno no disciplina a cualquiera uno disciplina a la gente que uno quiere que le vaya bien en la vida yo solamente disciplino a mi hijo a mis hijos o o a mis a mi clan los que no son de mi clan no sé pero yo disciplino a mi clan de mujeres del futuro ¿sí o no? ¿sí o no Viviana? que que nos sirve listo entonces vamos a empezar aquí les voy a escribir en bueno en el en el instagram no pueden escribirselos porque porque no no tengo acceso a los a la a los textos de instagram en el momento pero de igual manera yo les voy a tomar una foto a mi resumen y se los coloco en el grupo de whatsapp si no estás en el grupo de whatsapp por favor adicionate al grupo que ahí estamos colocando el link y ahí estamos colocando la fotografía de cada día del reto donde está el resumen ahora el resto yo ya terminé de hacer el reto pero el resto es que les voy a explicar como yo aplico la técnica KO para hacerlo todos los días y aplicarlo en los nuevos hábitos entonces todos los días usted se levanta y toma una decisión Elcy Gutiérrez envió una solicitud para estar en el video ok voy a terminar acá y te acepto la solicitud listo entonces todos los días usted se levanta viva la vida como 24 horas 12 duerme 12 se despierta y cada 24 horas usted tiene la oportunidad de tomar una decisión y yo voy a elegir vivir con esperanza para un futuro mejor el pasado ni es la herramienta que yo necesito para el futuro lo que yo ya aprendí lo que me equivoqué los errores pero lo que pasó ya hoy es un nuevo día hoy tengo esperanza hoy es mi futuro y voy a hacer lo mejor que puedo hacer amar todo todo lo que hago yo les decía a mí la verdad en el pasado a mí me dijeron usted prepárese estudie vaya a la universidad sea una mujer berraca trabajadora para que no dependa de un hombre para que usted no le tenga que pedir a un hombre para que usted sea autosuficiente y no sea manteca de los hombres así esas son palabras que yo aprendí cuando yo estaba joven y cuando a mí me educaron y para que usted tenga su dinero y usted sea independiente y usted no sea la la típica mujer que el marido la mantiene y que hace lo que el marido le dice pero eso era porque veníamos de una generación diferente pero resulta que esa no era la solución hubo una parte que a mí me hizo falta y fue la parte de el amar realmente las cosas entonces vengo con un pasado con una cultura pero esa ya no me sirve porque me di cuenta que si es muy importante que la mujer aporte amor a la casa y que no sea otro hombre viviendo con otro hombre que la mujer si ame a sus hijos y no que sea una mujer que es otro hombre con otro hombre alimentando unos niños y esos niños no tienen ni papá ni mamá porque tienen dos hombres en la casa que cada uno quiere hacer y hacer y deshacer y esos pobres muchachitos yo no sé en dónde se van a criar y yo soy una de las que soy responsable de esto del caos que armé de la rebeldía que tuve cuando era joven y hoy como abuela digo ay no no espérate un momentico ay muchacha no actúen así no 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 por favor esperen 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 pongan amor porque hay cosas en la casa de nosotras que tenemos que ponerle amor amor a la cocina ay no marimelda pero es que ya ninguna quiere hacer nada ya ninguna quiere lavar un plato ya ninguna se quiere ensuciar las manos y entonces quien va a hacer las cosas de la casa y de dónde van a sacar para tener una muchacha del servicio porque no todas tienen la capacidad de tener una muchacha en el servicio y si el hombre quiere que la mujer cuide sus hijos porque vamos a tener que volver a ese pasado donde la mujer necesitaba tener más cuidado de los hijos porque ya nos dimos cuenta comprobado científicamente que la mujer se necesita en la casa los hijos no pueden estar al cuidado de cualquiera porque miren los locos que salen niños traumados niños embolatados bueno te despilas con eso entonces hay que ponerle amor a las cosas así tú creas que no son importantes pero de pronto no son importantes porque piensas que no generan dinero pero hay cosas que no generan dinero que si son muy importantes como hacer las obligaciones o los compromisos de la casa y ahí yo pienso que estamos fallando ese es el verdadero amor del corazón cuando no hay un dinero de por medio a mí no me pagan para lavar los platos a mí no me pagan para arreglar la casa a mí no me pagan para hacer la comida pero eso es lo que yo voy a realmente heredar en mis hijos los valores cuáles son esos valores que yo le estoy heredando a mis hijos no una mamá que echa cantaleta cuando va a cocinar no una mamá que se pone como una fiera cuando va a cocinar que está uy no qué pereza y lo digo porque a mí no me gusta cocinar yo no soy de las que felicidad que voy a hacer una torta y que me sueño con la torta no esa no es mi especialidad pero cuando lo voy a hacer le pongo el amor y le pongo cariño y lo voy a hacer de una manera consciente a mí no me encanta lavar los platos pero pero bueno lo hago con amor por tener una casa organizada entonces no importa si te gusta o no te gusta ponle amor pero conscientemente amar del corazón no hay nada más hermoso yo no hago esta clase porque que estoy recibiendo el dinero el 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 a ver el reconocimiento no yo lo hago por amor por amor a mi clan de mujeres por amor a mi a mi sociedad por amor a la cultura por amor a al al pueblo digámoslo así por amor a que una mujer se eduque a que tenga otra visión de la vida a que tenga una vida disciplinada con dominio propio a que tengamos mejores hogares porque quiero enseñar la disciplina porque es un don que Dios me regaló desde que yo era niña soy disciplinada pues no sé si cuando estaba chiquita mi mamá me me encarreló mi papá también fue muy disciplinado y pues la disciplina es una virtud y un don que Dios me dio entonces pues enséñelo enseñe su don enseñar a tu clan la disciplina es una prioridad esa es una prioridad de verdad mujeres es una prioridad quisiera que ustedes nos no no dejen de inculcarle a sus hijos a sus nietos bisnietos tataranietos a su a su campo mórfico a cada 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 clan tiene un campo mórfico y ese campo mórfico está afectado por cada uno de ustedes y si yo hago las cosas bien voy a tener un impacto en todo el paquete de información así que es demasiado importante y hacerse un propósito nuevo confiar en Dios muchachas de verdad a mi Dios me llama todos los días Dios todos los días me llama y yo tengo que responder a este llamado porque esto va a ser para la eternidad porque esto va a ser un impacto que yo dejo en la vida de Viviana yo estoy impactando la vida de Viviana y detrás de la vida de Viviana estoy impactando una cultura mexicana y yo soy colombiana y yo soy criada distinto a Viviana pero le dejo le marco le pongo un sello en la vida de Viviana y la vida de Viviana va a impactarse y la vida de Viviana va a impactar a su hija que es una niña que apenas está no sé cuántos años cumplió tu hija que apenas salió de la escuela o apenas está en primaria apenas está empezando a vivir vive cuántos años es que tiene tu hija qué pena que te pregunte tanto pero es que a veces se me pasa entonces confiar es muy importante confiar en Dios y confiar en tus habilidades el impacto que Viviana como mujer que quiere Viviana me decía es que yo quiero cuando yo me muera en mi tumba digan que yo fui trabajadora que fui disciplinada y que fui una mujer valiente esos sellos esos códigos que estás activando en tu ADN tu hija cumplió 12 años 12 años la hija de Viviana entonces esa niña aprende no por lo que tú le dices sino por lo que tú haces porque el clan aprende por observación yo antes era más rebelde yo ahora ya no soy rebelde cambié mi rebeldía ya ya cambié mi rebeldía ya no soy tan rebelde como antes la rebeldía es una faceta de la vida de los jóvenes la rebeldía es una faceta de tu hija la rebeldía es una faceta de personas jóvenes inmaduras que todavía adolecen de una personalidad pero cuando ya tú te conviertes en una mujer madura cuando tú ya empiezas a madurar cuando tú ya empiezas a tenerle respeto a Dios y a la vida empiezas a trabajar con obediencia y yo confieso ser una mujer obediente mi actitud hoy debe de ser de confesión y obediencia yo ya no soy una mujer desobediente como lo fui en mi juventud en estos días me decía una tía oíste marimelda vos como eras de horrible la gente se tapaba así marimelda como se salvó marimelda como me salvé marimelda me hacían así ay esa muchachita no creo que vaya para ningún lado todos tenemos un futuro mejor todos pasamos por el desierto todos pasamos por rebeldía todos pasamos por una vida desorganizada todos fuimos desobedientes porque es parte de la naturaleza humana la desobediencia no crea que mi hijo no es desobediente no crea que su hija que apenas va a cumplir 12 años va a ser desobediente todos fuimos desobedientes pero va a llegar el momento en que nos volvemos obedientes porque nos dimos cuenta que la desobediencia trae problemas porque nos dimos cuenta que ser desobedientes no 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 está bien y que tenemos que obedecer hay unas leyes hay unas normas hay un conducto regular y que nosotros tenemos que empezar a ajustarnos y que después nos damos cuenta que yo ya soy una nueva generación de mujeres de 56 años nos damos cuenta que ya usted es una nueva generación de mujeres de 42 años de 43 años que ya usted es una nueva generación de mujeres de 38 años que ya usted es una nueva generación de mujeres de 48 años. Entonces, nos damos cuenta que ya somos una nueva generación y que ahora sí tenemos que dar el ejemplo. Por ejemplo, hay una canción, a mí no me importa lo que los otros digan, que se digan de mí lo que quieran, a mí no me importa, y uno hace bueno y que hablen de mí, y bueno, eso uno dice, ah, ya está joven, está joven, está inmadura todavía. Y fui y lo reconozco, acepto, me arrepiento, pero bueno, creo que pasé también por el desierto y por eso hablo de lo que hablo. Cuando pasamos por el desierto, cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando desobedecemos y cuando nuestros padres se mueren, ah, yo amo a mis padres eternamente. Nos damos cuenta de que nos disciplinaron y que nos ayudaron a ser las buenas personas que ya somos. Y entonces actuamos con el mando y ya Viviana, como ya va viendo a su hija de 12 años, va diciendo, ay no, yo tengo que componerme, con postura, métase, métase en la fila, ¿sí o no Viviana? Ay no, yo ya me tengo que organizar porque yo ya tengo las sobrinas, yo ya tengo los nietos, ya tengo los bisnietos, y no, 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 o sea, espérate un momentico, vamos a trabajar con obediencia, vamos a tener las cosas en regla y luego seguirá la historia. Bueno, entonces yo soy la nueva generación que entra a la tierra prometida. Esa tierra prometida que mi padre y mi madre trabajaron, ellos también pasaron por el desierto, ellos también vivieron inclemencias, ellos también vivieron situaciones muy difíciles, se murieron y quedé de heredera. Ahora yo soy la nueva generación que tiene que empezar a formar nuevos hábitos que son heredables en el corazón de mi hijo, que puede ser que mi hijo hoy ni me escuche y puede ser que mi hijo hoy sea rebelde, pero cuando yo me muera, yo le aseguro que él se va a acordar de mí todos los días de su existencia y va a decir, oh, mi mamá me disciplinó, mi mamá me enseñó, mi mamá me dijo, y ahí cuando ya él tiene sus hijos y vea sus herederos, dice, oh my God, ya, la tierra prometida, ya, yo soy la nueva generación que entra a la tierra prometida, en esa tierra se respeta a Dios, usted tiene que enseñarle a sus hijos que hay un Dios, usted no es Dios, a mí me aterra cuando me dicen es que yo soy Dios, yo no soy Dios, me parece horrible, yo no soy Dios, yo soy un ser humano, dotada de unas cualidades, de unos dones, de unas habilidades, y que yo tengo un Dios que para mí es fiel, que para mí es misericordioso, y que cuando yo entro a su reino y obedezco sus normas, y obedezco sus pactos, y obedezco sus conceptos, yo tengo bendiciones, y mi tierra es próspera, y mi tierra es bendecida, imagínese que guarda sus mandamientos hasta mil generaciones, o sea, lo que yo estoy haciendo hoy tiene un impacto en mil generaciones, muchachas, me va a decir que no es importante hacerse un nuevo propósito con la regla, con la técnica CAO, este impacto, esto va a mil generaciones de aquí para allá, qué poder el que tiene, yo sí me quiero montar en esto, listo, bueno mujeres, donde se estudió eso, en Deuteronomio, aquí se los voy a poner, Deuteronomio 8, 5, Léanse Deuteronomio 8, o todo lo que es Deuteronomio, está bien interesante, me ha parecido muy interesante ese Deuteronomio, bueno mujeres hermosas, mañana nos vemos, les cuento que el reto, estamos en el día número 34 y voy a empezar a hacer unas entrevistas, voy a empezar a entrevistar a mujeres escritoras que están realizando un impacto con sus libros, que estamos participando en las ferias del libro, vamos a comenzar una feria del libro en Miami, va a haber una presencial, va a ser el 17 de junio, 18 y 19 de junio, va a haber una feria del libro presencial en Miami, pero también va a comenzar la feria del libro virtual de Miami y yo ya estoy ahí, si no estás en esa feria, mujer, tú que eres escritora, me avisas y me dices, Marimelda, ¿cómo me registro en esa feria de escritoras? porque hay muchas escritoras y me he dado cuenta de que realmente nosotros sí debemos de participar en esos eventos, como escritores nos ayuda muchísimo, nos ayuda a darnos a conocer, nos ayuda a dar a conocer los libros, entonces me puse un reto de entrevistar a todas las escritoras que participen en esa feria del libro, de Barcelona, perdón, de Miami, y voy a comenzar, apenas se termine este reto, no, apenas se termine el reto, no, esperen, les digo, Juan, comienzo a entrevistar los miércoles a las 11 de la mañana, entrevista el 8 de junio, comienzo con las entrevistas, así que ya saben, mujeres, que el miércoles tenemos una invitada para que nos cuente toda esta parte de ese motivo que lleva a cada una a ser escritora y a promocionar también la feria del libro de Miami, de Mujeres Dream Boss. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, I love you so much, espero tus comentarios, chao. Yo, ah, por aquí, a ver, no sé qué era lo que, quiere participar en este video, no, yo creo que no. Ya, esto era un error. Bueno, pues, que estén muy bien, chao, chao, chao. Bueno, pues, que estén muy bien, chao.